Hey mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Y esto es El Compló. Señores, hoy tenemos un invitado. Se podría decir que un artista. Un peluquero. Y no cualquier peluquero. Desde los huaricanos de Villamella. Con nosotros, nada más y nada menos que... ¡Robert Estilo! ¡Bien! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¡Oh, por lo mejor de ahí se da! ¡Bienvenido, hermano! Es una presentación que ni va a poner. Ya creo. Ya tú sabes. Señores, de antemano quiero dar la bienvenida a mi amigo, hermano del alma, Cookie Power. Muy duro, muy duro. Y de este lado tenemos a John Sánchez. Y por aquel lado, mi amiga y hermosa dama, Reina. Bienvenida. Estamos aquí en vivo. Señores, tenemos el honor de hoy tener a Robert con nosotros. Robert es peluquero. Muchos se preguntan, ¿pero cómo con peluquero? ¿Qué tiene de importante un peluquero? Muchísimo. ¿El peluquero de los artistas? De los artistas. Y no eso, señores. Tenemos por ahí una imagen de cómo comenzó ese joven recortando. ¡Es un blog! Primeramente, ¿cuántos años tienes? Porque te veo bien jovencito. Tengo 22. 22 años. 22 años. Un bebé, como dice la canción. ¿Y cuánto tiempo tienes recortando? Bueno, alrededor de como 6 años. ¡Wow! 6 años. A ver, tú empezaste de niño. ¿Cómo 14 tenías? Sí, más o menos. ¡Wow! ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? Bueno, es un notorio un poquito largo, pero se lo voy a resumir. Yo siempre iba a la misma peluquería con el tío mío, con mi papá. Y siempre estaba ahí como mirando. Cuando a mí me estaban recortando, yo no tenía nada que ver con peluquería, pero cuando a mí me estaban recortando, yo decía, hazme esto aquí, súbele un chin aquí. No me gustó esto. Y casi no le gustaba recordarme, porque yo siempre estaba... Era jodón. Exactamente. Era joño con eso. Entonces, en los barrios se usa que riegan unos volantes de curso que dan en las escuelas públicas los domingos y cosas así. Y la abuela mía me dice, yo no me recuerdo eso, que yo de niño, con los amiguitos míos y los primos míos, yo jugaba, peinando, le mojaba el cabello, como una peluquería de juego. Y un tío mío, sin decirme ni nada, me dijo, te inscribí en un curso de peluquería. Le dije, ah, pues está bien, vamos a darle. Parece que vio el talento en ti, vio la hambre y dijo, el chamaquito da para eso. Yo lo hice. ¿Tú estudias? Yo terminé la escuela, estaba en la universidad. ¿Terminaste el bachillerato? Sí, estaba en la universidad, pero la pared. ¿Ahora te dedicas solamente a la peluquería? Sí, ahora me voy a andar más de ir recortando. Tú que empezaste desde niño, como tú dijiste. ¿Qué tú crees? ¿Se nace con el arte de pelar, de recortar, o se aprende? Yo creo que se nace porque primero tienes que agotarte. Hay mucha gente que se enganchan de que, ah, me voy para Estados Unidos en un año, déjame yo aprender a recortar. Y creen que ya eso es fácil. Eso tú tienes que agotarte, tú tienes que dedicarte y tienes que nacerte, en verdad. Tengo una curiosidad. ¿Cuál fue el precio que tú empezaste recortando? ¿Cuál fue el precio? ¿Lo recuerdas? El precio era que yo te pagaba, era, ven, te voy a comprar un desayuno, déjame recortarte. Tú le pagabas, tú le pagabas, tú le pagabas. ¿Tú no empezaste a decir que pelando a los carajitos? En el curso que yo te estaba diciendo que yo estaba, eso era los domingos, a los carajitos y vainas, creo que te voy a 50, ven, déjame recortarte. Cuando yo hice ese curso, ahí solamente te enseñan como corte básico, por ejemplo, la uno entero, la dos entero. Entonces, de ahí yo me transporto a la peluquería que yo me recortaba con un amigo mío del barrio. Él me llevó y le dijo al que me enseñó a recortar, que está en Estados Unidos, se llama Somi, un saludo para él. Él me dijo, él le dijo, ese chamaquito que está recortando, y yo duré, yo estaba en la escuela de tarde, yo iba en la mañana y cuando salía de la escuela hasta la noche, yo duré 11 meses yendo todos los días sentarme en un mueble, a ver cómo se recortaba, sin yo hacer nada. Todos los días yo iba ahí, barría la peluquería, limpiando, porque yo quería, antes de yo ponerme, dije, yo estoy recortando, yo quería aprender de verdad. Pero a ti te gusta tu trabajo, te encanta lo que tú haces. Porque es un factor importante para tú tener éxito en la vida. Pero él está diciendo que él le pagaba a la gente para recortar. No, 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 es que nadie se monta, dije, espérame a una gente nueva. En muchas ocasiones hay cosas que se hacen por necesidad de hacerlo. Eso son los modelos tuyos. No le cobro un peso nunca, después olvido. Muy duro, muy género. Brother, ok, ya, ahí empezaste, tú mejor dicho pagando, dando desayuno para recortar. ¿Cuándo fue tu primer cobro de una pelada? ¿Y cuánto? Como 50 pesos. Tú empezaste recortando a 50 pesos. Los cerquillos 35.7, son cerquillos. ¿Y cuánto tú cobras hoy en día por una pelada? Exactamente, la pregunta de mi hijo. Tengo que decirlo aquí. ¡Claro! En el barrio normal, 500 pesos. Un corte en el barrio, ahora los domicilios y cosas así. Esas son cosas aparte, por un domicilio yo te puedo quitar, si un ejemplo en la ciudad, así, cerca, 60 dólares, así, normal. ¿En dólares? No te voy a venir a vender sueños. Si tú dijiste el monto que empezaste, que son 50, es bueno que digas. Ese fajo para eso. Pero ¿por qué surge eso? ¿Cómo se da? Porque sabemos, Kuki, que él es peluquero de casi todos los artistas. El mayor clásico. Háblame, ¿cuál fue tu primer artista? Exacto. ¿Y cómo se hizo ese junte? ¿Cómo tú lo conociste? ¿Y cuáles son tacaños y cuáles no? Bueno. Con tacaños no voy a decir nada. La primera persona que se podría decir famosa, fue una chica, una influencer de las redes, que se llama Londra, It's Londi, en Estados Unidos. Oh, sí, la conocí muy linda ella. Eso fue por video, perdón, por vía de una, de un amigo mío, que es amiga de ella, y él me fue a buscar mi casa. Ella estaba aquí en el país. Exacto, me fue a buscar mi casa, estábamos en cuarentena, y ahí yo la conocí. Y ella me imagino que hizo un video de TikTok, porque ella me ha conocido en las redes, y ahí fue que te fuiste a conocer. No, cuando eso no estaba en el TikTok, no, ni siquiera. No, guau. No, eso estaba en el TikTok. Mira, una pregunta. Yo escuché ahorita, de tu mismo celular que tú me enseñaste, un verso de una canción, un rap que tú me enseñaste. A nivel de que ya tú te estás dando a conocer en las redes sociales, en el ámbito de la peluquería, ¿tu meta es ser artista también? No, 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 no. Eso fue así como en Chercha, para ver cómo yo me escuchaba y cosas, pero no, eso ni siquiera salió nunca. Y si alguien te dice, mira, tú da para esto también, ¿qué tú harías en ese caso? Todavía, todavía en verdad no me llama la atención. Yo me siento bien, recortando, me gusta, pero hablo artista y vaina. ¿Te va bien económicamente? Estamos mejor que antes, en verdad. Tú me dijiste de la primera influencer que te dio la oportunidad, pero de aquí, de los artistas, ¿cuál fue el primero que tú recortaste? El mayor clásico. El mayor, uy. Y cuéntame, ¿te dio buena propina? El mayor es uno A conmigo, si me caja o me caja. Sí, por el que decilo, brother. Ah, pero lo estás diciendo. El mayor aportó su granito de arena hasta para yo comprar mi vehículo, que se lo agradezco de por vida. No tengo con qué pagar. No hay que preguntar. Tú sabes que la publicidad de ustedes, de los peluqueros, los estilistas, son los mismos clientes, los mismos clientes que ustedes pelan. Mierda, ¿y quién te peló? Ah, pero eso fue fulano. Entonces, ¿quién te ha llevado más clientes por esa vía así? Pero a nivel de... De los artistas. ¿Cómo te explico? Porque uno también hace sus oseos. Yo voy y me presento. Si yo veo a alguien o algo, si alguien me presenta, y cuando yo le enseño un ejemplo al catálogo, mira, el mayor, fulano y esto, de una vez entran en confianza. Pero entre ellos, que el entreletista no se... Ah, no, por eso creo que lo mire. Sí, sí, el mayor, fulano, me recomiendan mucho. El mayor, fulano. Tú sabes que... Escúzame, él recortó también el Maltrata Mujer. No lo digas así. ¿A quién? ¿A Tecachi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A Tecachi? ¿A Tecachi? No, pero mira, a Tecachi. Bueno. ¿Es verdad? ¿Tiene que olvidarte a Tecachi? Sí, claro. Claro, a Tecachi. No, así no. Tecachi es bueno. ¿Y que tú estás defendiendo a Tecachi ahora? No, pero no hay video de él dando. Bueno, pero eso según informaciones... Háblame de tú. ¿Ese no es el tema? De tu opinión al conocerte, Tecachi, ¿cómo fue ese junto? Porque mucha gente dice que él es un poco agresivo, mucha gente dice que él es bien humilde. ¿Es verdad que él te dio? Él te dio. Que él es bien humilde. ¿Pero qué me dijo qué? Propil. Dinero. No, no, propil. Dinero, no. Él es bien bank. Propil. Él le gusta dar mucho, mucho. Él paga bien, muy bien. No, yo lo conocí, él me trató súper desde que yo llegué preguntándome si yo quería algo, si me hacía falta algo. Me trató bien, no me puedo quejar. Pues no te quería da nada. No te quería da nada. No llegó dándote. No te dio nada. No, porque lo que pasó fue que, mira, la primera vez que yo lo recorté, fue el amigo mío que te dije que me, que se llama Magadí, él me llamó, yo estaba en una villa compartiendo. Claro. Y yo estaba en Guaricano, él me dijo, hey, te cacho, un peluquero, que necesitan 911. Ya tú sabes, yo estaba en Guaricano, me arrancaba para Cascana. Ya tú sabes. Y eso fue de una vez un idea. Se puede decir el precio de esa pelada. ¿Tú fuiste de Guaricano para Cascana? A pegarlo a ella. A pegarlo a ella. ¿Y cuánto te pagó? ¿Cuánto él te dio? No, yo le dije un par de pesos. No le puedo decir. El tibetero no quiere decir. Tú puedes decir, señor. Dilo sin miedo. No le pare a nada. Él me dio ahí un mil y pico, casi dos mil dólares. Mierda. Dos mil dólares. Por un corte. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste? Porque él tiene el pelo largo, o sea, tú no se lo cortaste. No, yo no se lo corté. ¿Un cerquillo? Un cerquillo. ¿Qué? Un facial. Lo que pasa es que... Dos mil dólares. Lo que pasó fue que a él lo recortó una persona antes de... Entonces, yo no lo conozco a esa persona ni nada, pero cuando yo fui me recomendaron, me dijeron tranquilo, que no abuse con el precio y eso. El que lo recortó a él, recortó varias personas que estaban con él y empezó a cobrarle que tú son tanto, tú son tanto, tú... Y yo le dije, nada, que me diera lo que le ha acabado de su corazón, lo que él entiende. Ya, normal. Camínate bacano. No, no, en ese aspecto, te cachis de bacano. Te duro. Te la doy. ¿Cuánto él te dio? En esa parte... No, porque se ve... Ah, pero... ¿Y este tigre? ¿Cuánto me dio? ¿Verdad? Porque no quiere que lo hagas con este cachis. Claro, no, porque tú estás diciendo que él es bueno, porque... No, él es bien. Lo condite. Él lo está con los volantes. Ya su cosa de su vida personal y eso se va a pagar. Señores, yo quiero que ustedes vean. Quiero que producción ponga esa foto. Ponga esa foto. Mira, mira cómo empezó... Tenía como 12 años ahí. ¿Qué edad tú tenías ahí? Chequen eso. ¿Un niño? Yo tenía 14. Lo que pasa fue que yo duré como tres años del mismo tamaño. Pero tú estás como más blanco. ¿Ahora? Sí. Pero mira lo moreno que está este muchacho. Yo andaba a pie, de verdad. Es un ejemplo de superación. Muy duro. Ey, el chamaquito la tiene. ¿Sabes por qué yo me lleno de emoción? Porque el chamaquito viene de un barrio fogón, brother. Los guaricanos, sí. Los guaricanos. Yo me creé... Bueno... No, y como tal, la juventud hoy en día que hay muchos chamaquitos que están aceleradísimos. Y más los guaricanos, brother. ¡Fogón! Sí, guaricano caliente. ¡Fogón! Hay el que no corre vuela. Sí. Y sin embargo, mira como una juventud crece... Mira, yo tengo una duda. Tú sabes que el mayor salió una vez, le estaban haciendo bullying, porque se hizo como un corte y yo no sé quién fue el peluquero, pero como que le pusieron mucha tinta negra. ¿Qué parece? Oye, lo que pasa, el mayor me va a disculpar por esto, pero el mayor tiene complejo de peluquero. Te voy a decir. Hay días que él se le mete que él no se va a recordar, que él se recorte el mismo y a lo que nosotros le llamamos el fake, los que son varones saben, él se marca el fake y le da a sí mismo para la discoteca cantar. Esto es lo que yo tengo. Exacto. Pero él se lo marca y no se lo borra. Él no se hace el difuminado. Él se lo marcó el mismo y ya. El mayor tiene abejones, tijeras, el mayor tiene todo su cosa como que un peluquero. Le hicieron un bullying feo, feo, porque estaba negro de aquí a aquí, así. Él mismo es que se hace todo su cosa. ¿Tú crees que sea porque el mayor sea tacaño? No, 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 no es eso, porque una pelada eso no le va a quitar nada. No, pero puede. Digamos usted, lo que pasa es que él, ¿saben que el mayor, como es de su cabeza, él tiene su flow y su propio estilo. No coge esa. Él, tú ves como andaba bullying así. Exacto, sí. Yo lo conozco, el chamaquito que recortaba bullying. Lo que pasa es que, miren, cuando ustedes ven un corte que no esté correcto debido a un artista, ya, antes sí, ya yo no critico el peluquero, porque como yo vivo eso, a veces tú le haces algo aquí y no vacío, tú no estás terminado y ellos te dicen déjamelo así, que me gusta así. Lo de bullying en un estilo. Tú entiendes, déjamelo así, que me gusta así. Y si tú no se lo dejas así y tú le llevas la contraria, te cambian y el que venga se lo va a dejar así y ya tú entiendes. Tú haces lo que el cliente te diga. Exactamente. Yo te explico, digo, esto no va así, te pueden criticar, ah, no, dejámoslo así. Señores, ya tú lo dejas así. Atención los peluqueros. Yo me recorté. ¿Tú tienes experiencia? No, yo mismo no. Tú tienes experiencia, eres profesionalmente recortando. Yo necesito que tú defina mis recortados sin temor, los buenos y los malos. Dilo sin miedo. No te fijas en la cara. Atención peluquero. No te fijas en la cara. ¿Cómo comienza con él, Ben? Yo me peleé hoy. Y yo también me recorté hoy. Mira, mira el fe. Sin miedo, búscalo de perfecto. Oye, si hay de perfecto, el peluquero mío tenga trabajo o no conmigo. Háblame de esos cerquillos. No mientas. El del tanito y el se ve bien. No hay de perfecto en ese corte. Es cerquillo. Mira el cerquillo. Ese fue Robert, un tocayo tuyo que me lo hizo. Lo voy a conmigo. mete pa'l medio. No, se ven bien, se ven bien. No, no, no me está haciendo sincero. Mira esa pelada. Mira a ver, ponte claro. No, no, también. Él pasa. La mía no pasa, bueno, mírate raro. No, no, no. Mírame la mía, brother. No, no, ¿Qué pasa? Hay código entre los peluqueros. No, hay código. Lo que pasa es que, como te digo, para que una persona se detaque, no tiene que hablar mal. ¿Qué va a ser el otro? Exacto. No, no te... Yo también puedo hacer cualquier cosa mal, pero si yo hice eso mal, yo trato de mañana hacer lo mejor o corregir. Una pregunta. Tú sabes que la meta de todo el peluquero es... Puder, no es pendejo eso. No se va a dejar meter. No, no. La meta de todo el peluquero es llegar a Estados Unidos y para allá. Tú sabes que pagan más y dan propina más heavy. La meta tuya, ¿cuál es? ¿Qué te digo? En verdad, Estados Unidos es bien para trabajar y para el futuro y eso, pero como yo no tengo familia, ya no hay nada, mi familia está aquí, yo soy muy apegado a mis amigos, mi abuela, a mi gente, como que yo todavía no me siento con un chín de miedo de que un ejemplo, que me llegue la oportunidad de que me voy, de que por el dinero, de que voy a dejar de lo que me hace feliz. Todavía como que no tengo ese valor, de que me voy para allá. Tú sabes que Santana ha revolucionado lo que se llama la barbería, trayendo a las chicas. ¿Tú tienes unas muchachas que dan masajitos y limpian así? No, no, no. ¿No? Mira, te voy a dar... No me permite también. Te voy a dar un consejito, algo que tú dijiste ahorita, que te da miedo. Nunca en la vida tengas miedo de hacer cualquier cosa que sea para tú tirar para la si tú entiendes que en este país te va bien, sigue haciendo tu proyecto aquí. Exactamente. Pero si se presenta una situación de baja y tú tienes que emprender, no tengas miedo, dale. Y confía en tu proyecto, en tu trabajo, en lo que tú, en tu disciplina. Disciplina ante todo siempre. Esa es la clave del éxito. Tú sabes que, Kuki, eso me llega porque yo escuché unos rumores que a ti, como de un país, ¿me puede recordar qué país fue que te tiran uno, ¿fueron un artista o...? Cuando yo recordé a Tekashi, que yo lo subí a las redes, me tiraron, se comunicaron conmigo unos artistas de Ecuador, que ellos tenían un concierto, como a fin de año, ahora, pues esta fecha, y ellos querían, pagamos el vuelo, y le tardí, y todo, a mí un acompañante, uno de los muchachos que siempre va conmigo, para que yo le hiciera el corte para el evento. ¿Y entonces? Eso se quedó como ahí, no pudimos como concretizar bien, pero sí, me hicieron el acercamiento. ¿Pero tú tienes tus papeles para tu viajar y eso? No tengo diquevisa americana, tengo pasaporte, pero no diquevisa americana ninguna vez. Tú sabes que la mamilla, el lance fue viral una vez, porque fue a la valveria de Santana, y ahora, no sé, porque yo no soy valvero, pero se usa algo como de mucha tinta, de mucho color, en los cortes, y ella dijo que cuando el niño se fue para la casa, que se bañó, el corte era un disparate. ¿Te ha pasado? ¿Tú usas esa misma técnica, o háblame un poco de esa nueva técnica de ahora? Esa técnica, eso primero, eso se lleva un tiempo para yo poder implementarlo, porque como te dije anteriormente, yo me dedico primero a aprender la cosa, para poder hacerla bien, antes de yo implementarla. Por ejemplo, a cualquiera de ellos, yo le digo, ven, déjame ponerte esto, vamos a ir practicando cosas, o está bien, te laves la cabeza, quítatelo. El tinte, para, es un ejemplo, la barba o algo, si hay una parte que está un chinclarito o algo, tú pones eso, que se vea bien, pero primero, tú tienes que hacerle el corte normal a la gente, para cuando ya no tenga el tinte, que se bañe, el corte le quede bien. Tú no puedes, antes de tú, un ejemplo, de hacerle el cerquillo, tú pones el tinte, tienes que hacer el cerquillo encima del tinte, porque cuando se quite ese baño, se quite el tinte, ahí es que va. No, pero Marta, tú me vas a acusar, hay unos peluqueros que se pasan, que se pasan. Yo he visto gente de los medios, que tú crees, que fue con un crayón que se pintó en la bala. Es que eso no se bañaron, no se fueron de la peluquería. Oye, eso es muy exagerado. Oye, eso es muy exagerado. Está bien que esté un chinchito, pero yo he visto tigre, que se le ve esa vaina negrecita. Es que hay que bañarse. Hay gente también que lo pide así de intenso. Por ejemplo, el mismo final que yo lo recorté, a él le gusta que tú se lo hagas ahí, lo más negro posible. Él se lo hace bien oscuro, el alfa también se hace. No, el alfa va a... Cuando él estuvo preso... Mariachi también. No sé si fue que lo recortaba. Mariachi también. Él ahí estaba como perdiendo un poco de cabello. Y son gente que ya esos son ellos, que les gusta que tú se lo hagas. Májate, los tígres de que hay un aguacero, parecen un buló ya. Ay, bobo, ay, bobo. Pero como te dije, si tú haces el corte primero normal, como se hacía antes, cuando no sentía el tinte, y luego tú aplica el tinte, cuando el tinte ya no tenga el tinte, no va a pasar nada, va a quedar nítido. Una cosa, yo con mi peluquero mío, con Robert, el pequeño, yo siempre me estoy pelando, y una vez yo estoy pidiendo un Uber, y él me dijo, di qué, ah, pues su Uber está durando mucho, yo lo conozco, y él está viendo la conversación. A ti no te ha pasado eso, tú estás pelando a una gente, y está haciendo algo, y tú estás atrás de él, tú puedes mirar, tú no has visto algo raro en esos artistas, que estén dando una cotota, robiendo... Mira, ¿cómo te explico? Cuando yo estoy... Un ejemplo, con los muchachos, yo puedo estar cherchando y cosas, en la peluquería, pero cuando ya yo estoy aparte, que estoy trabajando con ellos, ya es otra disciplina, hay otro respeto, yo estoy súper concentrado, si tú me preguntas, yo repondo, pero yo no estoy ni siquiera hablando fuera de lugar, ni pendiente de lo que no conmigo, yo estoy haciéndome cortes, para que mi corte me quede nítido, y hacerlo lo más rápido posible, que eso es lo que a ellos les gusta, en el tiempo, siempre el tiempo en sí. Mira, una pregunta, tú eres de los peluqueros, que cuando estás pelando a una persona, habla más de lo que pela. No, vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, cuando estoy con los altistas, es otro respeto, pero cuando ya estoy en mi peluquería, que estoy en confianza con los muchachos, yo puedo cherchar, pero yo no paro de trabajar, porque yo hablo con la boca, y estoy trabajando con la mano. Porque se da el caso, que tú vas a una peluquería, me ha pasado, yo he dejado de ir por eso, yo odio mi caso. No, salen para afuera, chismea, es de todo. Óyeme, tú tienes que irte rápido, tú duras dos horas contigo, porque están en church, hablando con los clientes, con gente ahí, te pasan dos veces el abejón, y vuelven a hablar, y tú loco por irte, y esa vaina incómoda, maestro. Bueno. Háblame de lo que viene, de dónde te pueden encontrar la gente, qué proyectos tienes, cuáles proyectos de futuros largos. Vienen muchas cosas buenas, este año 2024, pero hemos hundido, que las cosas sigan saliendo, tal y como van. Me pongo en contra en Instagram, como robo al estilo peluquería 23, ahí me tiran al DM, si quieren hacer una cita, o algo, un domicilio, ahí están, mi catálogo, de todos los cortes que yo he hecho, y la persona que yo he recortado. ¿En dónde está tu peluquería, de guaricano? En guaricano. Tuya, tu peluquería tuya propia. de él. ¿Estás cobrando el doble sueldo, en este tiempo, los peluqueros? sí, claro. Vamos, siempre hay que, al final, el tiempo es corto, quiero exhortarle, a la persona, que también de los barrios, salen talento, y hay esfuerzo. A mí me gustaría, que tú como joven, dé un mensaje a la juventud, principalmente de los guaricanos, esos barrios, de bajos recursos. Bueno, mi mensaje es para la juventud, no hay excusa, para hacerlo malo, porque yo empecé, fue decir nada, a lo que te guste, a lo que tú seas bueno, trata de destacarte, no hay excusa, para hacerlo malo, siempre hay mil caminos. Yo soy peluquero, yo no tengo una entrada, de otra cosa, que no sea peluquería, y mira dónde estamos. Si yo pude, ustedes pueden muchísimo más que yo, porque la cosa ahora, está muchísimo mejor, porque estamos modernos, más oportunidades, y nada, no hay que hacer lo malo, por el buen camino, se puede también, que es un chimalento, pero eso es seguro, que se puede. Sabias palabras, ha sido un placer, muchas gracias, por estar con nosotros, señores, denle like, suscríbanse, dejen su comentario, y comparte este contenido, este ha sido, el complot. Ya. Gracias. 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 Gracias.